Aparte me estaban tocando a ti hijo de puta, viniste ahora, después de dos horas. Si vos decís vení Lucho que te necesito, yo estoy enseguida. Si, ponele. Ponele. Me hiciste ir a la moneta, boludo, que no. Ya te saco mi centollo. ¡No! Brian, son dos aviones. No, hay tres aviones, acá hay otro de más. ¡Guarda, guarda, guarda! ¡No! No, a nosotros están siguiendo ya. Bueno, esos son los amiguitos que te dije que andaban en cosas, Lucho. Ay, que no se vayan a... ¡No! ¡Brian, auxilio! ¡Tengo dos! ¡Tengo dos casas! Ahí va otro, tres. Tres, hay tres casas que están siguiendo Lucho. ¿Viste lo que es? Acá está en esta sesión, Lucho. ¡Toma, puto! Brian, ¿dónde estás? ¿Tres? ¿Acá? ¿Estás allá? No, es que te lo buscas y me vas con la mierda. Tenés tres hidro estrenado, tres casas. Se están cagando a tiro entre ellos. ¡Ale, ale, ale! ¡Me cago a tiro! ¡Ale va, boludo! ¡Pará, que me estaban cagando a tiro! ¡Vive acá! ¡Pero ya, May! Nos tenemos que envagallar en algún lado y tratar de matarlo. Que bonito es que voy. Que bonito es que llega Batman. ¡Guarda Batman! ¡Guarda Batman! Que tenés alguno atrás. Sí, mire, rode acá, chile. ¡Ah! Me van a hacer quemar y voy a buscar el Hydra, vos sabés. Mirá, mirá. Bajaron a un Hydra, bajaron. ¿Bajaron a uno? Sí, los dos amiguitos bajaron a uno. Al otro, el Jota, no sé cuánto. Que estaba también Hydra. Estoy yendo para ahí, estoy yendo para ahí. ¡No! Tengo el casas enfrente! ¡Oh! ¡Flaffle! ¡Dale! 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 ¡Que pide la vuelta! ¡No! ¡No! ¡Está derechito! Tranquilo que... ¡Oh! ¡No! ¡Tranquilo que murió! ¡Jajaja! Ahora es loco. Falta uno. Hay que bajar el otro casa. Necesitas una moneta antes. Bueno, vamos. Vamos y después venimos y nos encargamos a este. Marcame ahí en el... No, no me marqué nada. Ya sé. Mirá, se va a buscar otro casa, boludo. Pero... ¿Es tan pobre que no tiene Hydra? Puede ser. ¿Vos tenés Hydra? Yo sí. ¿Qué nivel es este? Morió el otro Hydra. Morió el otro Hydra. ¿Vas a buscarlo? Terrorista 173, vos. Son unas plagas, boludo. ¿Venís con el centollo? No, 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 no. Llegué al pobre... ¡Uh! Te juro que... Para mí... Pasé por el costado. Qué pobreza que no tenés Hydra, ¿no? Qué lindo, pobre. Chau. Bueno, yo tampoco sé bueno en Hydra, pero... Yo tampoco, pero... Para cagar vos a tiro. El que era bueno... El que era el bueno era el Álvaro. El Álvaro sí. El Álvaro sí era bueno en mi casa. El Mori también, ayer el otro andaba... Va, ese. Porque no murió acá. ¿Cómo que no murió? El Álvaro no murió. Yo le mandé flores a la casa. Ok. No, no. Arroz, no. No pudo llamar y manejar. No vamos a hacer mierda. El tema es que si andamos cerca ahí tenemos tanta leche nosotros que nos va a pegar un casa de los militares y nos va a bajar, boludo. Estoy. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a matar primero este o no? Lo que pasa es que yo soy malísimo en el casa. Allá viene uno. Ya viene uno en casa. Ojo. Yo soy la primera que me voy contra el piso para matar a uno. Soy como Bill Laden. Me voy contra el piso. No, nada. Me levanto el vuelo después. Vengan, pobres. Dale la puta que se disparió. Llámale a Ester. Ya están fuera a brudar. Ah, ¿vas a llamar a Ester? Sí, sí, sí. No, yo no voy a llamar a Ester. Voy a llamar a Ester cosi. No lo hago a una. Buenas que estoy al lado de él y me están fuera a brudar, eh. Oh. Ya me apagó Lidra boludo Y no me apagar Si porque viste cuando lo dejaste allá Anda vine Vamos allá en casa ¡Ah! Es una guerra contra este Te voy a agarrar con la ventrullita y te voy a confiar a mí No, 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 no ¡Ah! Me pasó rozando ¡No, no, no! ¡No! ¡Está bien! ¡Uh! 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 ¡Hancarme que en 5 minutos voy a entrenar! ¡No, hijo de puta! Lo aguanto, lo aguanto Nació bien, nació bien Yo no boludo, se me apagó Cuando lo quise acelerar ¡Levanta, levanta, levanta, levanta! ¡No! ¡Eyección! ¡Nos vimos! ¡A la puta que te parió! ¿Te caíste del licoso? Me tiré porque me iba a matar O sea, creo que el misil Creo que el misil no me tocaba Pero me tiré por las dudas Anda bien igual el chabón Acá abajo, ¿eh? ¿Sí? Ahí Allá hay otro, allá hay otro Creo que... Me está tirando con la red pero esa... Acá hay uno Que está... Creo que está en el estacionamiento Espera que no puedo, me va a perder otra ¡Buah! Me tiré la azotea Mateo un policía Mateo un civil ¡Dale la puta que lo parió! ¡Toma, puto! ¡Comételo! ¡Cométela! ¡Venga, vení! ¡No! ¡Me suicida equipajero! ¡No! No puedo ser tan idiota, boludo Acá abajo lo estoy cargando a tiro, ¿eh? ¿Cuánto vuelve con el Hydra? Como a 5 segundos ¿Tanto? ¡No! No sé si tanto El que emocione está ahí abajo del chabón Y bueno, lo tiré de pica, el avión ¿Vos tú sabés que eran los cabones? Que andaban los dos en un... ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Hijo de puta! Vení acá Pero pedí tu auto, boludo Y yo te dije que andaban dos en un... En cada uno en su entorno Bueno, en estos chabones ¿Los mató? Me acuerdo que sí ¿Verdad que pido mismo? ¡Los maté! ¡Los maté! ¡Ah! ¡Soy el puto! ¡Vamos! No se van a ir putos Vengan acá Den la cara ahora ¡Hijos de su puta madre! Te vamos a buscar con el auto ¡Toma, hijo de tu madre! ¡El otro está tirando! ¡Ojo enfrente! ¡Ojo enfrente! ¡Ojo enfrente! ¡Que está apuntando para acá! ¡Pero no lo veo! ¡No lo llevo a ver! ¡Ah! ¿Siempre pasas así? ¡No te vas a ir! ¡No te vas a ir! ¡No lo veo! ¡De acá no veo un carajo! ¡Chudo! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Abrante la tuto! ¡Oh! ¡Me está franqueando! ¡Me está franqueando! ¡Ah! ¡Se está yendo en ese entorno! ¡Que estos son los chabones que van en ese entorno! ¡Aca tengo mi auto! ¡Vamos a matar aquel por lo menos! ¡Que se está yendo para allá! ¡Si, si, si! ¡Dale, dale, dale! ¡Se acabó el punto! ¡Se acabó el punto! ¡Se acabó el punto! ¡Dale, dale, dale! ¡Seguí, seguí, seguí! ¡Atrás, atrás hay uno! ¡Atrás viene el desentorno! ¡Para que dejo mina a proximidad! ¡Ay! ¡No tengo mina a proximidad! ¡No me digas que se están yendo a buscar un tanque! ¡Que cabales que sos! ¡Me están yendo para la playa! ¡Para, para, 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 para! ¡Quédate por acá! ¡Freá, freá, 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 freá! ¡Freá, freá, freá, freá! ¡Freá, freá, freá! ¡Freá! ¡Viene el desentorno! ¡Pero pelotudo! ¿Para qué carajo te tiraste? ¡Para esto mismo! ¡Para eso mismo! ¡Ja! ¡Vení, vení, vení! ¡Para que otro! ¡Vení porque si se suben al tanque! ¡Si se suben al tanque agarramos el Valkyria! ¡Sí, sí! ¡Tiene el tanque! ¡Vení, vení! ¡Vení que pide el helicóptero! ¡Ah! ¡Qué movidito esto! ¡Para que no puedo correr! ¡Puto! ¡Tenía el teléfono! ¡Dale boludo! ¡Para! ¡Me pone nervioso! ¡Jajaja! ¡No sigo al tanque! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Frená, freá un poco! ¡Tranquilo! ¡Ah! ¡Ah! ¡NESPIE! ¡Dale! 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 ¡Que nos estas tirando! ¡A su casa! ¡Dale que esta ahi! ¡En el helipuerto! ¡Pero! ¡No va a bajar el otro boludo! ¡Nooo! ¡Viene el tanque! ¡Dale boludo! ¡Subite! ¡Dale! No, pero si va para el otro lado igual el tanque. Si vamos a matar primero al otro y después al tanque, subí, subí, subí. Vamos a matar primero al otro. ¿A este de acá está, el medio rojito? Sí. Al cutito de tetros. O este es el único que tiene bazooka y no va a querer bajar. A ver si lo ves ahí. ¡No! Tiene bazooka. No está apuntando. ¿Lo viste? Ahí, ¿lo ves? Bien, bien, bien. Vamos al tanque, vamos al tanque, vamos al tanque. Lo hice, lo hice, lo hice. El tanque está acá. Igual el tanque nos llega. Ahí, ¿lo ves? ¿Ves el tanque? Bien, vamos nomás. Vamos a sacar. Acá, vamos a este que está derechito nomás. De pasada. Dale. ¡Vamos! Allá a la izquierda, a la izquierda, a la izquierda. Ahí uno que está. Hay un par a la izquierda, ahí derecha, a la izquierda. Ahí a la derecha, a la derecha, a la derecha. No, pasa que es el edificio tuyo. Lo vamos a sacar y se va a labiar todo. No, yo para mí no tenemos que deshacer del helicóptero ya. Porque nos van a terminar matando. Pero allá a la izquierda hay uno. Sí, pero si me acerco al edificio ese se va a labiar todo. No, 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 no. Nivel 80 y algo, 86. Acá. Ya, ya se empieza a labiar todo. Está por ahí abajo. Ahí, ¿lo viste? A, pará, pará. Ahí. Pará, que voy a chupar mientras. ¿Dónde están los otros? hay uno de los santos justo me agarró una sesión de de casas hay uno que se puso en modo pasivo se puso en modo pasivo mataste a otro no, pero lo maté como kamikaze me llevo esto del piso no, vos decís que que lo mataste porque está si lo mataste calculé los minutos que iba a durar y justo cuando me iba a estrellar tiré dos misiles y lo maté